Con la cuenta pública 2012, a cargo de la directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Ofelia Vázquez, que se realizó en el Teatro Lord Cochran, Junaep Región de los Ríos, culminó las actividades de conmemoración de sus 48 años de vida. Las celebraciones que se han extendido durante todo el mes de octubre se enmarcaron en el cronograma nacional de actividades para conmemorar un año más de la institución cumpliendo con la labor de promover la incorporación, permanencia y éxito de niñas, niños y jóvenes en el sistema educacional chileno por medio de la entrega de productos y servicios de calidad a sus beneficiarios. Nosotros ya estamos desde el primero de octubre celebrando nuestro aniversario, entregando los beneficios y servicios a los estudiantes en el marco de poder llegar a los establecimientos a través de los funcionarios de las distintas unidades y pudiendo también hacer diversas actividades, como hicimos un concurso de pintura a niños de primer año básico, hicimos participar a dos establecimientos educacionales entregando set escolares, además un concurso de Junaep en 100 palabras, que son obras literarias que los niños también pudieron participar de sexto básico, y así una serie de actividades que culminan con este acto de aniversario. Durante sus 48 años, Junaep ha entregado apoyo a los estudiantes de enseñanza básica, media y superior con sus productos estratégicos en los programas de salud del estudiante, alimentación escolar y becas. Durante la celebración, la institución realizó diversas actividades tanto con sus funcionarios como con los estudiantes, beneficiarios y redes asociadas.